Y en este tercer bloque de desafío empresario nos referimos a la ley de inversiones hidrocarburíferas que está en el Congreso de la Nación. La provincia de Neuquén es uno de los distritos que auspicia y que apoya esta ley. En una reciente entrevista, el gobernador Omar Gutiérrez se refirió a este proyecto dejando en claro que debe perseguir la autonomía de las provincias productoras. No hay transferencia de poder delegado a las provincias, al gobierno nacional o al Estado Nacional en un proyecto de ley. No estamos dispuestos a ceder, a renunciar lo que tanto trabajo nos llevó. Lo digo en sentido amplio y conceptual. En el Senado General, encargado de los 115 artículos, se está haciendo un trabajo artículo por artículo que va a ser la base de lo que voy a presentar en el Senado cuando sea convocado. Artículo por artículo. Vamos a hacer la mención a lo que en ese artículo dice, si estamos de acuerdo o no en su razón de ser y en las correcciones respectivas. Y vamos a agregar todos los artículos que consideremos que son necesarios para realmente, pero realmente, afianzar, garantizar y promover las inversiones comprometidas y obtener nuevas inversiones. El concepto es no al avasallamiento de las autonomías provinciales. La construcción de una patria y una nación federal con justicia territorial es respetando las competencias y las autonomías provinciales. No de alguno o alguna, de alguno, seducido por el centralismo porteño. Por el centralismo. Porque el que vive en la capital no tiene nada que ver con esta decisión. No con alguno seducido por el centralismo. Es con más descentralismo, con más justicia social territorial, con más federalismo, que se ponen en valor nuestros recursos y se concreta la variable que va a definir si concretamos nuestra riqueza o no. ¿Cuál es la inversión? Y esta ley busca promover la inversión. Entonces, habrá que revisar otro artículo también importante sobre el cual no se ha hecho muchas, entiendo hasta aquí, muchas aclaraciones. El régimen de retenciones. Fijando un régimen de retenciones cuando el precio internacional del petróleo supere los 60 dólares del 8% por 20 años. O sea que por 20 años, a los que vengan a invertir, por lo que exporten, cuando el precio del petróleo supere los 60 dólares, le vamos a cobrar el 8%. Le va a cobrar el gobierno nacional el 8%. Y no lo va a distribuir a las provincias porque es una retención que no se coparticipa. Sobre un recurso de las provincias no renovables, que se dice que las provincias tienen la autonomía.